Britney Spears, artista que en su momento supo ser llamada como la princesa del pop, debido a su éxito rotundo. Sin embargo, su vida fue bastante complicada y pasó por varias etapas que son sumamente impactantes. Como la crisis tras la ruptura con su primer marido, la batalla por ver a sus hijos, las dudas sobre socios que supuestamente se aprovecharon de ella, o sus ingresos en centros de salud mental, fueron sucesos que marcaron a la cantante. Durante ese trayecto, se le notó un drástico cambio físico, lo que llevó a dudar sobre su relación con las drogas. En la última hora, surgió una noticia que impactó al mundo, promoviéndose el hashtag en las redes sociales como Free Britney, ya que ella dio un desgarrador testimonio sobre lo que vivió durante sus últimos 13 años, donde fue controlada por la tutela de Jamie Spears, su padre. Ella habló de cómo la acusaron de tener demencia, algo que ella misma desmiente, además de que le hacían consumir una medicación extraña incluyendo el litio, lo que le afectaba demasiado a su estado. Hasta llegó a hablar de ser una víctima de tráfico sexual. La tutela llegó a ser tan destructiva, que ella no tenía el permiso siquiera de ir a un salón de belleza al ser castigada por algo. Luego de dar estos desgarradores testimonios, ella solo pide que le devuelvan su vida. Sin dudas, una historia de vida sumamente triste. Y ojalá se resuelva pronto. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.